Contraste entre presente simple, present simple, que se supone que ya sabéis formarla, ¿o no? ¿Sabéis hacerlo o no? Y present continuous. Yo una forma que tenía de aprendérmela para no escribir la tabla era poner que lleva el sujeto, que ya sé cuáles son los sujetos, y el presente simple se forma con el verbo, a mí me decían, pon el infinitivo sin tú, el infinitivo de un verbo en inglés es tú, to make, por ejemplo, es el infinitivo, entonces se pondría el infinitivo sin tú, o sea, make, y yo prefiero poner v, que es el verbo, make. Y luego ponía la tercera persona del singular, ese, o ese al final, ¿vale? Más, ya está, negativa, sujeto, más don't, o doesn't, más el verbo, y la interrogativa es el auxiliar, más el sujeto, más el verbo. Y luego me ponía un ejemplo. I make, she makes, para distinguir la S. I don't make, she doesn't make. Ojo, cuidado, que aquí no lleva lo que tiene que llevar. Do I make, does she make, que aquí no lleva la S, ¿eh? Con la interrogativa negativa, la S se pone en el auxiliar, o la S. Y el presente continuo se forma, con el sujeto, con el verbo to be, and, is, or, el verbo más ing, si es afirmativa. En negativa, la negativa, la negación se le pone al verbo to be, sería, I'm not, isn't, o aren't, y luego el verbo más ing. Y luego, en interrogativa, se pone primero el auxiliar, and, is, or, más el sujeto, más el verbo con ing. ¿Estás estudiando? ¿Estás estudiando? ¿Vale? ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa otro? ¿Álvaro? Vuelve. En un partido de fórmula, una vez concentrase en el sitio, costaría un gol. ¿Vale? Así que, estate aquí. ¿Álvaro? Hola, que cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. No. No, para nada. Ni te lo has estudiado, ni lo has pensado. ¿Hm? ¿Tú crees? Para coger folio, escríbelo. El presente simple se usa, sí, escríbelo ahí. El presente simple se usa, ¿cuándo se usa? ¿Hm? Acciones repetidas en el tiempo que hacemos todos los días. Por ejemplo, I brush my teeth every day. Me limpio los dientes cada día. Y el presente continuo se usa para cosas que se está haciendo en este momento. Por ejemplo, I'm brushing my teeth. Eso no se puede decir. ¿Por qué? No se puede decir esto. ¿Hm? ¿Por qué? Porque si lo está diciendo en ese momento, tiene el cepillo en la boca y diría, I'm brushing my teeth. No lo puedes decir. No puede. Tiene el cepillo en la boca. No lo puedes decir. En ese momento, tiene el cepillo en la boca. Pero si dice esto, no significa que tenga el cepillo en la boca. Significa que lo tiene tres veces al día. Por lo menos una vez al día. ¿Vale? No.